El joven Kevin Solís ha sido trasladado al sistema penitenciario de Tipitapa. Lo acusan de un supuesto robo en contra de un infiltrado del gobierno en una protesta opositora. Su abogada denuncia que está siendo víctima de agresiones físicas. Mi esposa corrobora, la compañera de él, que el martes que lo vio, ya tenía los golpes visibles en la cara, lo habían golpeado. Él estaba en una circunstancia ya alterado psicológicamente, pues ya no era el mismo. Y le manifestó que este mismo comisionado lo había sacado todas las madrugadas, le ponía el chorro de agua a presión y lo habían estado maltratando físicamente. Ahora, él ya había estado detenido, ¿fue beneficiado con la ley de amnistía o cómo fue que salió la primera vez? Pues Kevin es uno de los muchachos que fue sobreviviente de los de la Divina Misericordia, ¿verdad? Por estar atrincherado en UNAM, sí estuvo durante nueve meses detenido, enfrentó un proceso en el cual había salido culpable, como todos los demás casos, y le habían impuesto una condena de 20 meses. Primeramente salió con un cambio de medidas, con presentaciones periódicas, pero posteriormente le aplicó el juzgado quinto local penal, le aplicó lo que fue la amnistía. ¿Hay fecha para la continuación de este? Sí, el 20 de abril. Su tía Azalea Solís asegura que estas acciones contra los jóvenes es una clara criminalización contra las legítimas protestas ciudadanas en el país. Es una criminalización persistente del estilo de gobierno de este régimen, del régimen de Ortega, que lo ha mantenido a lo largo de 12 años, 13 años ya en este momento, ha sido persistente en eso. En este caso, además de la criminalización, obedece también a querer intimidar a la juventud para que no reclame sus derechos. Para intimidar a la juventud, para que no reclame cambios de autoridades, para que no reclame ejercicio de derechos, para que no reclame volver a las universidades y tener derecho a estudiar. O sea, quieren atemorizar y que sea la propia ciudadanía la que se autocensure frente a las acciones del régimen. Por supuesto que es un ejercicio ilegítimo de las autoridades, entre comillas, de Nicaragua y, por supuesto, es una violación clarísima de derechos humanos. Marcos Medina, Noticias 12.